Hoy les traigo a ustedes una herramienta o un producto que va dirigido para todas aquellas personas, ya bien sean profesionales, entusiastas, que quieran darle un look más profesional a sus creaciones, es decir, sus contenidos. Durante un par de meses he estado investigando porque obviamente adquirir este tipo de productos es un poco costoso y estuve investigando cuál era la mejor alternativa, cuál era el que me iba a dar a mí el mejor rendimiento. Te preguntarás qué es esto, muchos ya lo saben pero otros no. Esto es un slider motorizado que sirve tanto para hacer tomas de panning, tilting o traveling. Te enseño más o menos un ejemplo de qué es panning, qué es tilting y qué es traveling. Habían varias opciones para poder elegir, entre ellas estaba de la marca Neewer, GC Union, también teníamos Shampoo y sobre todo de la marca GBM que era una que casi me inclino por ella o me da encanto por ella. Para mi suerte tengo muchos amigos creadores de contenido y me ayudaron mucho a tomar una buena decisión y en efecto todos estos que te acabo de mencionar funcionan de manera correcta para los movimientos de traveling. El problema que yo tenía era que estaba buscando la mayor precisión para hacer mis tomas y quería tener una combinación no solo de traveling sino que entre panning y tilting. Para hacer esas escenas creativas que tú digas wow, ese aspecto wow que tú dices cómo hizo esta toma. Te pongo aquí un ejemplo más o menos, algo así como esto. Te pongo aquí un ejemplo más o menos, algo así como esto. Esto que ves es el Mock Slider de la marca Noxon, es un slider compacto de tres ejes que consisten en movimientos de panning, tilting y traveling. Y lo más peculiar es que es totalmente modular, tanto que si lo quieres solamente para traveling, para panning o tilting, puedes seleccionar y tú mismo configurarlo de la manera que tú quieras. Cosa que llama la atención es que va más allá de todo lo que acabo de mencionar porque le podemos agregar un módulo extra de mesa rotativa. Y esto nos abre a nosotros un mayor mundo de posibilidades porque hacemos escaneo 3D, fotografía 360, fotografía 3D y video de toma de contacto de producto en rotación. Te dejo un ejemplo. Cuenta con un sistema de apoyo de patas plegadas. Pregables que se pueden ajustar dependiendo del sitio donde tú lo vayas a utilizar. Esta versión que estás viendo es de 82 centímetros. Tiene un peso exacto de 2 kilogramos. El peso del módulo de panning 520 gramos y el peso del módulo de tilting 775 gramos. Su capacidad de carga es de 5 kilogramos en horizontal y 3 kilogramos en vertical. La batería que tiene este slider es desarrollada por Noxon. Y te explico de manera detallada su autonomía. Tiene una autonomía de 5 horas solamente con el movimiento de traveling. De 4 horas cuando combinamos traveling con panning. Y de 2 horas cuando combinamos traveling, panning y tilting. Si para ti es un problema esta autonomía, porque sí que es verdad que muchas veces nuestra jornada de trabajo va más allá de este número, se pueden usar baterías de 12 voltios de otros fabricantes. Agregando que si tu plan es utilizarlo en un estudio, con tener una toma de corriente, podrás darle caña todo el día. Quizás para ti sea muy peculiar, pero esto que ves es un lente Laowa 24 milímetros. Con un factor de magnificación de x2. En resumidas palabras, ultra macro. Tiene un diámetro de 40 centímetros de largo. Te preguntarás por qué este diseño tan peculiar, qué podemos hacer con él. Durante todo mi recorrido como creador de contenido, he estado siempre buscando aumentar los aspectos creativos en mis tomas, en mis escenas. Este es un lente que hace de un mundo ordinario, algo extraordinario. Chécalo. 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 Gracias por ver el video. 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 Que consta de varios modos, entre los cuales está el manual, automático, timelax, stop motion y tour table. Con este control podemos asignar incluso hasta 40 velocidades entre traveling, panning o tilting. Y con movimientos de 0,01 milímetros, así que no tendrás ningún problema para esos momentos en los cuales la precisión lo es todo. Me gusta mucho el modo manual, pero creo que el modo automático es el que hace que yo realice ese tipo de tomas en los cuales ya uno puede programar el movimiento que uno quiere. Podemos hacer hasta 3 puntos de control combinándolos entre los 3 ejes. Y para esos aventureros que les gusta el mundo exterior y quieran recargarlo tal cual como es, tenemos el modo timelapse. Con una configuración muy completa, pero si tienes realmente curiosidad de ver todas las posibilidades que podemos obtener con este control en la caja de descripciones, te dejo el enlace. ¡Suscríbete al canal! Un cordial saludo para todos ustedes y muchas gracias por su apoyo en este canal. Aquí en la mesa tengo el Mock Slider de la marca Noxon. Es un slider motorizado que, bueno, se puede personalizar los movimientos dependiendo de lo que usted esté buscando. Con este control cuenta con un modo de traveling, el de panning y el de tilting. Y olvidé mencionar que también le podemos acoplar, no solo a la mesa rotativa, sino un modo de follow focus, bueno, un módulo de follow focus que nos puede ayudar a ser más precisos en las tomas que nosotros vayamos a utilizar. O en esos momentos en los cuales usemos objetivos de enfoque manual. La mayor preocupación que yo tenía a la hora de adquirir un producto de este tipo es esto que estás viendo aquí. Como había mencionado, es una sonda Laowa 24 milímetros con un factor de magnificación de x2. Es decir, te puedes acercar hasta 0,5 milímetros de distancia a un objeto o sujeto. Esto genera que sea un lente muy sensible a ciertas vibraciones y se van a ver reflejados en la toma. Por lo tanto necesitaba un slider que sea preciso y firme para poder utilizar este lente. Porque es un lente magnífico que nos abre un mundo nuevo, bueno, una perspectiva nueva del mundo. Con este slider, la verdad que estoy muy contento, tengo un mes y medio utilizándolo. Como te digo, a mí no me están pagando por hacer esta review, simplemente al darme cuenta que es un producto que es de buena calidad. Quien sé compartirlo con todas aquellas personas que quieran, bueno, aumentar el nivel en sus tomas. Esta ha sido mi humilde review de este slider de la marca Noxon. Como siempre me despido, sin más nada, que agregar, dale like, suscríbete o compártelo y atento con el nuevo contenido de este canal. Si tienes pensado adquirirlo, en la caja de descripciones tienes toda la información y un código de descuento del 10%. Goodbye. Gracias. Gracias.